Hola, soy Javier Orozco. Es un privilegio para mí el poder invitarte a nuestra Academia para la Predicación de Aquinas Institute of Theology, el Teologado de los Dominicos en San Luis. La Academia para la Predicación nos invita a crecer en nuestra experiencia como iglesia. Es una experiencia formativa que nos va a preparar para ser mejores predicadores, para compartir nuestra fe, proclamar la palabra, para aumentar nuestro servicio en la iglesia y sobre todo para crear fuentes de comunión entre nosotros, en particular entre nosotros como afroamericanos, como hispanos, como iglesia, como pueblo de Dios. Te invito a que seas parte de esta Academia y primero Dios nos vemos y vamos a aprender juntos. Bendiciones.